Música Queridos hermanos, paz y bien, hoy día viernes vamos a pedirle a Dios, agradecerle por este día que termina. Le decimos todos, Señor Jesús, en tus manos pongo mi vida, mis metas y mis ilusiones, guíame hoy y siempre. Llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal, tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuando lloro, cuando río, cuando estoy en soledad, cuídame, protégeme, anímame a seguir adelante y acompáñame siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén. 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 Amén.